Lady Madonna El domingo yo te pasearé Lunes te confirmo mi cariño Siempre mi amor Lady Madonna Siempre estás muy bien Yo sin tu cariño triste siempre estaré Siempre mi amor Lady Madonna Siempre a tus pies Cuando me dirás que quien quieres es a mi Viernes en la noche vamos a bailar El domingo yo te pasearé Lunes te confirmo mi cariño Siempre mi amor Lady Madonna Siempre estás muy bien Yo sin tu cariño siempre triste estaré Ey